La actitud megalópolis El análisis de la maestra Aida del Carmen San Vicente Hoy vamos a ver un tema que es muy recurrente en las asesorías legales y del cual a veces hay demasiada desinformación y esto es el divorcio De acuerdo al artículo 266 del Código Civil para el Instituto Federal el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial por virtud de la cual los ex cónyuges recuperan su aptitud para contraer matrimonio de nueva cuenta Tiene que solicitarse siempre y cuando haya transcurrido un año de la celebración del matrimonio y aquí en la Ciudad de México no es simplemente mediante una solicitud de forma unilateral sin que medie la expresión de ningún tipo de causal y debe de llevar acompañada esta solicitud un convenio que de acuerdo a los términos del artículo 267 del Código Civil para el Instituto Federal debe de cubrir los siguientes puntos ¿Quién tendrá la guarda y custodia de los hijos menores? o en su caso si son mayores, incapaces, bueno, ¿con quién estarán? El régimen de visitas, es decir, las fechas, horarios, los días en los cuales el cónyuge que no tiene la guarda y custodia podrá visitar al menor siempre y cuando se cuiden y se respeten los horarios de esparcimiento, de comida y de estudio de los hijos en tercer lugar se debe contemplar, bueno, la pensión alimenticia ¿Cuál será el monto de la misma? La garantía para asegurar su cumplimiento así como el monto específico y qué día se cubrirá y de qué manera se va a cubrir si va a ser por efectivo o si va a ser mediante depósito ¿Quién de los excónyuges se va a quedar con el domicilio o se va a quedar habitando en el domicilio conyugal? Y si hay una sociedad conyugal bueno, la forma de administrarla mientras se está desarrollando este procedimiento la forma de liquidarla y por lo mismo también se debe de adjuntar pues el avalúo de lo que componga la sociedad conyugal Si no hay sociedad conyugal bueno, y alguno de los excónyuges comprueba que durante el tiempo que duró el matrimonio se dedicó exclusivamente al hogar y que por esto está desfasado del mercado laboral puede pedir una pensión compensatoria del 50% Es muy importante que acudamos ante un profesionista para que nos asesoren en este tipo de situaciones Si bien no se puede encontrar a veces con los recursos es necesario también recordarles que en materia familiar hay defensoría pública la podemos encontrar aquí en la Ciudad de México en el piso primero de los tribunales familiares en la avenida Juárez en frente del ciclo Juárez Ahí están, son muy amables son muy expeditos al atender y ellos nos pueden ayudar a resolver cualquier tipo de duda que tengamos Así que siempre hay que recurrir con el profesionista para que nos ayude y tengamos realmente la certeza de lo que estamos haciendo Muchas gracias Latitud Megalópolis El análisis de la maestra Aida del Carmen San Vicente